El hecho de que en lo sucesivo será el patronato del Cuerpo de Bomberos quien recibirá directamente las aportaciones por emplacamiento, permitirá cubrir las necesidades que se presenten en lo local, afirmó Francisco Almirudis al dar a conocer que de esta manera el patronato estatal deja de funcionar. Trae mucha transparencia sobre todo, rapidez que era uno de los problemas que teníamos, los recursos llegan al mes siguiente, han estado llegando en tiempo y forma, y pues nosotros podemos aprovechar donde los bomberos y el comité de compras nos dicen cuáles son las necesidades, las prioridades que tenemos y nosotros las vamos adquiriendo. El presidente del patronato de los traga humo de Cajeme se mostró agradecido con la ciudadanía, a la cual se le da a conocer la manera transparente de ejercer los recursos económicos que les llegan y con los cuales tienen la oportunidad de adquirir equipamiento para una mejor operatividad. Muy agradecidos con la ciudadanía y tratándoles de demostrarles que los dineros están llegando y están siendo bien utilizados. Con imágenes y edición de Arturo Campos para las noticias, Marco Antonio Palma.